Esta es como la montaña, ¿te acuerdas Joe de cuando íbamos a correr ahí a la montaña? Allí en el risco, esto me recordó como esa veredita que había, ahí se puede ver el mirador. No sé, yo creo que estoy cerca, o no sé si la persona que iba siguiendo era porque se iba a echar en su patineta, de cualquier forma ahorita vamos a ver. Y como sea, me estoy acercando al mirador, ahorita nos vemos. Hola. ¿Verdad? 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 Es muy difícil, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, ¿verdad? Ok. Ok, pero puedes esperar un segundo.